Vamos a ver, ehm, Alejandro, Alejandro sí, derivada de una raíz, ¿vale? Espera, espera, raíz cuadrada de derivada, tú esto tienes que ponerlo como si es una potencia, x elevado a 1, ¿vale? Y una vez que haces esto, rica la fórmula derivada, la derivada x elevado a n, todo el mundo sabe que es n por x elevado a n menos 1, ¿vale? Entonces voy a aplicar esa fórmula aquí. ¡Ahora se lo vamos! Vamos a ver que no pinta esto. ¿Qué, qué? Que no pinta boli. ¿Qué hace? Viene con un boli que no pinta. Que le cuesta recta. Ayer, ayer mandaron un vídeo tuyo. La prima de partaba está contenta contigo. ¿A quién? Sí, sí, sí. Si no te pinta el boli. Ayer mandaron un vídeo tuyo por el, por el de estos dos, por el grupo de WhatsApp. ¡Sí, sí, sí! ¡Yo puedo creerlo! ¿Cuál? ¿El que salió cantando? No, no, era, no, pero era de uno de los ejercicios matemáticos. ¡Anda, que lleno! Bueno, vamos a hacerlo bien. ¡Para estarán! ¡Que mis fans me esperan! ¡Vamos! Ya, ya. Ya. Ahora, si habéis dicho, tenemos 10 visitas, tenemos muchísimas más que el resto. Aplico las fórmulas. Un medio por X elevado, el que no tiene visitas, el que no hace ninguno. Yo no sé si que no tiene. Ya, bueno. Yo ya tengo 10. Yo no estoy petando. Ni Blo tiene 60. ¡Ah! Lo veo, no. El mío es 300. Lo veo, no. Lo he puesto en las esporno seguro. Están quitadas las mías. No, no. ¿Un medio menos uno cuánto es? Eh... Llega a los rusos. Señor, 60 visitas. 300. 300 visitas. Yo... ¿Cómo es? ¿Tor Diego, un ardeo rindo de las cuerdas? No, eh. F5, F5. Menú... Menú un medio. Menú un medio. Señor, 300. Y ahora lo convierto... Y una de Rusia. Una es de Rusia. Yo tengo de todas partes del mundo. Y 16 de Estados Unidos. Y ahora lo convierto en... Ardeo ya tú sí que a lo menos. Si está en negativo, lo paso abajo. Y luego lo vuelvo a convertir en RAID. No, porque eso es esto. ¿Vale? Esta te la tienes que aprender en memoria. Ahí va el RAIDX. Los de Estados Unidos son los buscadores que te indexan. ¿Vale? O sea, que no te está visitando nadie. Es un robot. Y las rusas, con los rusos estos que buscan... Te mandan una foto de su hermana, entre comillas... Para que se la traigas para acá. Para que es mentira. Y luego te va a llegar a un correo de una rusa rubia y te va a decir... Me llamo Estadlana. He visto tus fotos en las redes sociales. Y me gustaría verte. Págame el viaje. Le pagas el viaje. Llega y arreglarla al aeropuerto y no hay nadie. 3.000 euros. ¿Qué crees? ¿Qué broma? ¿Te ha pasado? No. Venga, lo convierto en potencia. Y ahora hago la derivada. Bajo 2 tercios. Por X elevado a 2 tercios menos 1 menos 1 tercio. Esto no te lo voy a hacer porque si tengo que operar fracciones... Ya... Y ahora lo convierto otra vez en algo que tenga raíz. El menos es que va abajo y ahora lo convierto en raíz. Y hace otra vez y ya está. Esto es siempre lo mismo. Esto es como la peli que tú pones los enlaces para que te visiten más. Es siempre lo mismo. Que va, ya lo que te he pegado de las noticias del marketing. ¡Oh! Se me ha roto una tubería. Voy a llamar al fontanero. Y con esto ya tienes el guión. ¿Otra? ¡Oh! ¡Oh! ¿Vale? Mira esta. Mira, compro un móvil. ¿Sí? Bajo el 7 quintos. Que a veces te lo van a meter así, ¿vale? Para que no te creas que va abajo y no va abajo. 7 quintos menos 1 es 2 quince. ¿Vale? Que a veces te lo ponen así en balón. Ahí está. ¿Ok? Bueno, nada. Te voy a poner aquí en lao. 200 ejercicios. ¡Hobre hombre! Los vídeos en Holanda el premio en los profesores. ¡Hobre hombre! ¡Un millón de euros! Mira, anda en Holanda una tía. ¿A ti? ¡Hobre! 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 crea un malware que cuando salga un premio eso trabaja en eso ¿no? eso trabaja en eso y ahorita muy bien los vídeos y todo ¿con qué programa puedo grabar la pantalla de la pantalla? Camtasia 3 cortes, te lo paso ahora ¿que vas a hacer? ¿un tutorial? no, es para grabar animación es que no se como hace un vídeo es plan o sea, yo que se o el móvil es que con el lente no se como